Un concierto estructurado con una variedad de estilos, épocas, autores y escuelas musicales fue lo que el Penderick's Train Quarter ofreció la noche de este sábado en el Centro Cultural Universitario de Morelia, capital del estado de Michoacán. De acuerdo con el espíritu con el que nació Penderick y Train Quarter, crean espectáculos que demuestran su admirable nivel en la ejecución de sus respectivos instrumentos y una de las más altas emociones entre quienes lo escuchan, es decir, cumplen el objetivo del arte musical. Una enorme pieza clásica, una contemporánea, algo romántico y música de vida a un autor contemporáneo y finalmente una composición explosiva que ponga un colofón de gran emoción al concierto, es el formato que habitualmente presenta esta agrupación polaca-canadiense como parte del Festival de Música de Morelia en la edición de este año. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex.